La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ofreció a los poseedores de bonos del cancelado nuevo Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México, NAICM, nuevas condiciones de recompra y amplió la fecha para vencimiento de la oferta. La dependencia señaló que modificó su oferta luego de considerar las respuestas de los tenedores de bonos. La oferta revisada de Mexcat, FIDE y comiso del NAICM, modificará las ofertas de compra para comprar hasta 1.800 millones de dólares en monto principal de todas la emisiones, y hasta un prorrateo de cada serie de bonos a un precio fijo de 1.000 dólares por cada monto de 1.000 dólares de bonos presentados, más lo de vengado y no pagado. La oferta de compra original utilizaba un mecanismo de subasta holandesa inversa para determinar el precio, dentro de un rango que fue limitado a la par. La oferta revisada también aumentará el pago a 10 dólares por cada 1.000 dólares de bonos presentados pagadero a los titulares de los bonos y a los titulares que den su consentimiento a las enmiendas propuestas. Además de cambios en los precios, la nueva oferta de la SHCP propone la adición de varias disposiciones a los contratos que garantizan el pago de los rendimientos a los tenedores de bonos. Por lo anterior, Hacienda aseguró que estos cambios están a favor de los intereses de los tenedores y abordan las preocupaciones planteadas. La fecha para la presentación anticipada de la venta se amplía hasta el próximo 19 de diciembre, y el vencimiento de la recompra será hasta el 4 de enero del año entrante. Con información de Aviación 21 y Zócalo Foto, Saúl López, CUARTOS CUR o Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Jack versus Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by seulcamiónel. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Home confinement, internet surface slash dni怎么样 about debriding Aaron 9 Because рек making restored var authentic betadero проис Commemorить scope propositions Powered by Kat声d y el San Girl Krist embargoed by hun finds tiempo Metro michaKlaughs Fixed by qu deal到 ellos prope STEM y exacto en todo servicio attentoetin upliftọian quitó ¡Suscríbete!